En 1947, en una cueva cercana al mar muerto en Israel, un joven pastor beduino hizo un hallazgo sorprendente. Mientras buscaba una cabra perdida, lanzó una piedra en una cueva oscura y escuchó el sonido de algo quebrarse. Lo que encontró cambiaría nuestra comprensión de la historia religiosa para siempre. Estos son los manuscritos del mar muerto, documentos antiguos que contienen secretos que han desconcertado a académicos y teólogos por décadas. Los manuscritos del mar muerto son una colección de casi mil textos escritos en hebreo, arameo y griego que datan de entre el siglo III a.C. y el siglo I d.C. Estos documentos contienen fragmentos de todos los libros del antiguo testamento, excepto el libro de Esther, así como textos apócrifos y otros escritos religiosos. Pero, ¿por qué estos manuscritos son tan importantes para la iglesia y el cristianismo? Una de las mayores preguntas sobre los manuscritos del mar muerto es su relación con el cristianismo primitivo. Algunos de los textos hablan de una comunidad religiosa que vivía en aislamiento, conocida como los esenios. Se cree que esta comunidad pudo haber tenido contacto o influencias en los primeros cristianos, compartiendo ciertas creencias sobre el fin del mundo y la llegada de un maestro de justicia, una figura similar al Mesías. Podría ser que estas ideas, presentes en los escritos de los esenios, hayan influido en las enseñanzas de Jesús y en los primeros textos cristianos, aunque no existen pruebas definitivas, algunos estudiosos sostienen que la conexión entre los manuscritos y el cristianismo temprano, sugiere que las creencias cristianas no surgieron en un vacío, sino que formaron parte de un contexto religioso más amplio y complejo. El misterio continúa. Durante años, los manuscritos estuvieron bajo un velo de secreto y control estricto. La iglesia católica, en particular, ha sido acusada de ocultar ciertos textos para proteger la doctrina tradicional. Algunos han llegado a especular que ciertos documentos podrían contener detalles contradictorios sobre la vida de Jesús o la formación de los evangelios. Sin embargo, no hay evidencia concreta de que se haya ocultado información deliberadamente. Hoy en día, los manuscritos del mar muerto están disponibles para la investigación académica, pero el misterio persiste. ¿Quiénes eran realmente los esenios? ¿Y qué papel jugaron, si alguno, en los orígenes del cristianismo? Es posible que aún haya secretos en esos frágiles fragmentos de pergamino esperando ser descubiertos. Los manuscritos del mar muerto son un recordatorio de que la historia de la iglesia y la Biblia está llena de enigmas sin resolver. Aunque las respuestas definitivas aún escapan de nuestro alcance, cada descubrimiento nos acerca un poco más a desvelar los misterios más profundos de la fe.